José María Martí José María Martí Bueno, mi nombre es José María Martí, yo soy cantautor, hago música independiente y soy un sobreviviente del cáncer, cáncer linfático, conocido como linfoma T periférico. José María Martí Recuerdo que él ya tenía, pues, cierto tiempo con algunas molestias. Llegamos y la doctora nos dice, esto es un linfoma, ¿qué es linfoma? Es que es cáncer, es cáncer y te vas a morir. Chema me decía, todo va a salir bien, él me iba protegiendo, cuidando, consolando. Sabes que tienes que luchar por ellos, pero creo que lo importante es que tú quieras estar allí. Empecé a trabajar en canciones que hablaban sobre el proceso de curación, pero precisamente la curación del alma. Comparte tu historia llega a mí, justamente por la música. También la música que yo quería, que yo estaba escribiendo en este momento, pues va dirigida precisamente para joven, niños, adultos que padecen el cáncer. Ha sido una experiencia inspiradora, no viendo al cáncer como enfermedad, sino como una experiencia que te permite ver la vida de manera diferente. Poder platicar sobre una experiencia de vida por medio de las canciones es acercarte a gente que no conoces, que estén viviendo un momento parecido. Hay que hacerlo individualmente, lucharemos nuestra propia lucha, pero que no estamos solos. No puedes tener vida sin muerte, pero sí puedes dejar huellas, sí puedes existir. Y la forma de existir es combatiendo, luchando, estando de pie y sobre todo buscando ser feliz. No soy, soy piscín.